Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 nunca Oh, 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 oh I am music, I am flows Taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 nunca Oh, 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 oh I am music, I am flows Taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 tati, 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 ¡Aquí Rumba! ¡Wow, oh, oh, oh! ¡Hay music, hay flows! ¡Taki, taki! ¡Taki, taki! ¡Wow, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!